¡Vamos compadritos! Yoaché es un pueblo lindo, un sendero de amor, por su naturaleza, su paisaje y su gente, aquí las yeguanitas son nobles y decentes, ofrecen su arempita bien fresquita y caliente, brindan una sonrisa para atender al cliente. Yoaché es un paraíso en cultura y ambiente, pasando Guadalupe es para muy precioso, la creación divina del todopoderoso, florecitas silvestres siempre hay al lado y lado, adornando el paisaje del panorama hermoso, bajando encontraremos encima de una roca, la casa construida por el hombre ingenioso. Yoaché con sus cascadas, lo blanco y sus termales, tiene como patrono a San Miguel Arcángel, visa de esa nación para curar los males, por eso hay que cantarle en sus fiestas patronales. El campesino ofrece cuajadita y melado, y cuando le compramos se siente estimulado, es piquete chihuano, hay que disfrutarlo, carnecita la brasa, gallinita y marrano, es típico amasivo, muy rico y soberano. Nadie aguante las tomo, también hay que comprarlo, yo soy un joyacense, sultano y colombiano, y de este paraíso me quedé enamorado, hasta aquí me ha traído el señor Dios de la vida, el paisaje y el clima me tiene disfrutando. Yoaché con sus cascadas, lo blanco y sus termales, tiene como patrono a San Miguel Arcángel, visa de esa nación para curar los males, por eso hay que cantarle en sus fiestas patronales. La calidad humana que tienen mis vecinos, son dignos de mi aprecio y de mi admiración, yoaché su pueblo hermoso, un sendero de amor, por eso con cariño le dejo mi canción, para su gente linda de toda la región, afomeque y huaque con todo el corazón, yoaché con sus cascadas, río blanco y sus termales, tiene como patrono a San Miguel Arcángel, visa de esa nación para curar los males, por eso hay que cantarle en sus fiestas patronales. Gracias.